¿Por qué has bebido tanto? Yo no bebo una segunda y tu copa. ¿Tú no bebes? ¿Qué tomas? Un diálogo. Ah, ya sé, esta cosa. Yo tomo agua de manzanita. ¡Qué linda! ¿Cómo comienza comida? Ese de ahí puede ser como la carne, ¿no? Ese pez es carne y es al frente. ¿Antonio? No, 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 no.